La jornada con esta unidad moderna se llevó a cabo el día miércoles 6 de diciembre. Allí las mascotas recibieron un servicio de alta calidad y eficiencia, en el que no todas pueden ser esterilizadas porque deben de cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ser mayor de cuatro meses, tiene que ser menor de siete años. Las hembras, caninas, las perritas no pueden estar ni en calor ni lactando, y las gáticas tampoco pueden estar lactando. Esta es una jornada que normalmente hace la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, cada año. Queremos pedir disculpas porque aquí hubo un malentendido, porque la UMATA hizo también un listado, no nos pusimos de acuerdo, la verdad pedimos disculpas. Esta móvil se encuentra dotada con un equipo de trabajo formado por 11 personas, entre ellas cuatro médicos veterinarios y seis auxiliares. Lo que busca es un control de natalidad y evitar el sobrecrecimiento de la población canina y felina, lo que tiene como consecuencias animales en situación de calle y problemas de salud pública para las personas, porque los animales están en la calle exulcando las basuras. El proceso es muy rápido, yo pensé que iba a ser más demorado, y en cuanto a los medicamentos que mandan los doctores son muy específicos. Esos animalitos por allá sí son desagerados, la regla de animales es más, entonces mejor así tener uno solo y bien tenido. Esto se va a ver reflejado a la vuelta de ocho o nueve años, vamos a ver disminuir con seguridad la población canina, porque en Urrao se ha hecho mucha, mucha jornada. Para toda la comunidad es un beneficio contar con esta clase de programas, donde se toman medidas para la sobrepoblación con que cuenta hoy nuestro municipio. En este caso se esterilizaron al menos 90 mascotas entre perros y gatos. Gracias por ver el video.